La compañía científica Bayer, una de las más grandes en el país, le propuso llevar a sus trabajadores su mascota con el propósito de mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Se ha demostrado que llevar mascotas al trabajo reduce en un 11% los niveles de estrés. Genera mayores rendimientos, entonces, aunque es otra perspectiva el hecho de traer la mascota, es una perspectiva positiva tanto para las empresas como para los colaboradores, porque hay un beneficio mutuo. Esta actividad se realizó en Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Es una experiencia muy bonita, es poder compartir este espacio de trabajo con, pues, uno menos pensaría que con la mascota, entonces es súper, súper chévere. Por su gran acogida se realizará cada tres meses. La verdad, cuando me enteré, pues obviamente me emocioné mucho, como es un día para ellos, hay que también pasearlos por todos lados, hay que conozcan todas las instalaciones, que esa es la idea. Un lugar especial para hacer las necesidades, tomar agua, guardería, paseadores y una fundación para adoptar, hicieron parte de esta logística. El año pasado hicieron este pet day aquí en Bayer y, pues, obviamente nos enviaron unas fotos de los perritos que se podían adoptar. El solo verla, ya como que nos conectábamos y ella fue muy tierna conmigo. Y es que esta decisión ha sido para los trabajadores un gran regalo. Me acostaba pensando, listo la comida, que no se me olviden las coquitas, la arena, es que hay que peinarlo, hay que no sé qué, pues para que se viera lindo porque sabía que no mucha gente iba a traer gaticos. Está más que comprobado que las mascotas son parte de la familia. Hay del alma desafortunada que se atreva a visitarnos en nuestra casa y se atreva a burlarse, a reírse de nuestra mascota. Con el propósito de traer bienestar a los trabajadores se realizó esta propuesta que fue todo un éxito.